El uso de aplicaciones como WhatsApp ha permitido una conexión directa entre vecinos colonos, sociedad civil y corporaciones policiacas, para enfrentar a la delincuencia, tal es el caso de este municipio donde dicha conexión ha logrado que tenga la mesa de seguridad que mejor opera en todo el país y sea ya replicada en otros destinos turísticos como Cancún. Cuidado vecinos, hay una camioneta que está circulando por nuestra colonia. Es de color rojo, estén atentos. Es un tipo de los mensajes de alerta que circulan mediante la aplicación de WhatsApp y que no solo varias personas pueden ver mediante los grupos creados, sino inclusive también los mismos cuerpos policíacos. Chimalhuacán exige recursos para seguridad y evitar casos como el Giselle. El objetivo de estos grupos es generar una conexión directa entre la ciudadanía y las diferentes corporaciones policíacos de tal suerte que los mismos comandantes de la zona están checando la información y si hay necesidad implementan un operativo en la zona. Al respecto, el presidente municipal de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Domínguez, explicó que gracias a la coordinación que existe en la mesa de seguridad de este municipio, es la que mejor opera en todo el país y ante ello dicha estrategia se está replicando en sitios turísticos como Cancún. Recalcó que el éxito de esta estrategia radica en que la misma sociedad civil es quien preside la mesa, en decir, son ellos quienes auditan a las corporaciones policíacas y por lo mismo, participan en las decisiones en materia de seguridad. Esta estrategia también incluye al turismo residencial, es decir, aquellos que acuden cada fin de semana pues desde siempre saber qué pasa alrededor de su casa. Indicó que si bien hay rotación de mandos, los comandantes siempre se presentan y ofrecen su número telefónico para estar comunicados. ¡Suscríbete al canal!